¡Bravo! Stanley sigue siendo el mejor del mando. Necesito tu ayuda. La trama se complica. Los Catlitz son una familia de la alta sociedad del sur de Francia. Magia a la luz de la luna es una película sobre la magia, sobre los magos. No es la primera vez que aparecen estos temas en su cine. ¿Qué es lo que le interesa de este mundo? Everything. Es charming to watch. Es fun to watch a magician. Es fun to look at card tricks or tricks where they saw women in half. You know, it's just, I always love, I think the whole world loves magicians. Magicians are always very popular. And they're popular every place. They're popular in Spain, in America, in China, and, you know, everywhere. In Sweden, people like magicians. They just love to watch something that they can't explain, that's magical. Sophie me miró a los ojos y me dijo cosas que no podía saber. Y dicen que es muy agraciada. Es adivina y divina. En la película vemos cómo se confronta lo racional con lo espiritual. Para usted, ¿qué es lo que gana? ¿Qué es lo que prevalece? The rational always wins, always, because there is no such thing as real magic. There's no such thing as mind reading or astrology or seances where you talk to the dead. Or all that is laughable and silly and dishonest and terrible. And, you know, being rational is the best you can do. You know, the world is chaotic. The universe is chaotic without purpose, without meaning, and full of violence and chaos. And the best you can do is try and carve out a little rational area for yourself and function. ¿Es usted una vispada embaucadora? ¿Cree que me va a engañar para que le revele los trucos que le hago a la gente? Stanley no cree en los espiritualistas. Cree que son unos canallas. Un año tras otro, puntual, sigue estrenando película. ¿Qué le motiva para seguir trabajando después de una carrera tan larga y llena de éxitos como la suya? I enjoy it. You know, I like to make films. I like to spend my time telling stories and working with, you know, Penelope Cruz and Scarlett Johansson and Emma Stone and seeing all these beautiful women and going to these places and taking pictures and making up stories. And, you know, it's a nice way to spend your time. I mean, otherwise, what would I do? I sit at home and what would I do? There's nothing to do. Se está burlando de mí. El señor Tablinger es bastante detestable. Pero no del todo falto de atractivo. Sé que va a haber una sesión esta noche. Los planetas están alineados. Cuando escribe un guión, ¿le preocupa no conectar con generaciones más jóvenes? ¿Se plantea no conectar con ellos? I never care. You know, I don't make my films with any generation in mind. I just make the story. And whoever likes it, likes it. Whether they're 15 years old or 90 years old. And whoever doesn't like it, doesn't like it. ¿Es auténtica? Empiezo a cuestionarme mi sentido común. Siempre has estado tan segura de lo terrenal y yo te he enseñado que no sabemos nada. ¿Y cuál es su relación con la tecnología? No soy tecnológico. Pero tienes un iPhone. Tienes un iPhone, pero eso es todo. Eso es el final. No tengo un computador, un laptop o un procesador de palabra. Aún utilizo un tipo de antiguo. No soy una persona tecnológica. Veo a un miembro del parlamento. Continúe. Un romance. Usted es judío, vive en Estados Unidos, pero supongo que seguirá con cierta preocupación lo que ocurre en Israel. ¿Cómo valora la intervención en Gaza y los últimos acontecimientos en la zona? I remember 50 years ago people telling me, with time, everything will work itself out. But there's been time and nothing has worked itself out. That is a situation that has baffled the Arabs, it's baffled the Israelis, it's baffled the Americans, the Europeans. Terrible, tragic situation. And all over the world I find, you know, I find India and Pakistan terrible, I find the Ukraine and Russia terrible, I find the relationship, you know, relations all over the world, immigration, migrations all over the world, sad and terrible, people dying in boats, going to places. The world in general, I find a very, very difficult, unfriendly place and I don't know if the human race really has a future. I mean, I'm beginning to think it's very possible that we look up in 200 years or 500 years or 700 years and there won't be any more people to have these conversations. Tú eres la prueba de que hay más, más misterio, más magia. ¡Vamos a morir! ¡Corre! Mi tía me traía aquí de pequeño, el techo se abre, se ve el universo, es amenazador. ¿Te parece amenazador? Yo diría que es bastante romántico.